hola dios les bendiga ricamente aquí estamos una vez más y me siento un poquito a disgusto de los bronquios y estaba pensando si nos brincábamos este estudio este día pero quiero perseverar quiero seguir adelante les pido de antemano disculpas porque voy a tener un poco de tos y y este el clima está muy feo la verdad hace unos días se estaba haciendo fresco se sentía frío en las noches y ahora de repente se pone bien caliente anoche estuvo caliente toda la noche y pero bueno y se descontrola uno continuamos con el estudio aquí en el libro de hebreos capítulo 13 creo que es un poquito ya tarde no sé si lo alcancemos a terminar no quiero ir a la carrera empezamos padre bendito gracias señor gracias te damos esta mañana señor por tu misericordia te damos las gracias señor porque tú eres bueno gracias bendito dios por tu palabra gracias por estos hombres que escogiste señor tus santos apóstoles para que vivieran señor el evangelio con sus vidas y dieran sus vidas señor aún hasta la muerte para predicar esta verdad esta esperanza que tenemos en cristo señor que hay vida verdaderamente después de la muerte que hay perdón de pecados por la fe en su nombre siempre y cuando reconozcamos señor que pecamos contra ti y te pidamos perdón bendito dios gracias bendito dios porque por medio de tu espíritu santo nos confirma nuestros corazones señor que el evangelio es una verdad no es una religión y ayúdanos ministranos a través de tu palabra te lo pedimos mi dios en el nombre de cristo jesús amén 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 continuamos en el estudio dice el el apóstol aquí en el libro de hebreos capítulo 3 creo que nos quedamos en el versículo 13 voy a regresarme al versículo 7 para acordarnos dice acuérdense de vuestros pastores que hablaron la palabra de dios considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe se recuerden que los pastores de los cuales oíste el evangelio verdaderamente vivían una vida ejemplar una vida en el evangelio una vida por fe creyendo en esa esperanza viva que tenemos en cristo y dice verdad que imiten su fe o sea sigan su ejemplo si pudiéramos seguir el ejemplo de pablo de pedro de juan de los doce apóstoles no se diga de felipe el evangelista y la lista seguiría o de esteban mismo que fue el primer mártir en las escrituras verdaderamente nuestra vida fuera diferente la iglesia tuviera una fuerza tremenda y hace la exhortación aquí que se acuerdan de sus de los pastores de los cuales hablaron la palabra de dios dice nos exhorta a que los imitemos jesucristo es el mismo el mismo ayer y hoy y por los siglos no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas dice que jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre y que no se dejen llevar por cualquier doctrina el evangelio es el mismo el evangelio debe de ir el mismo evangelio que predicaron los apóstoles el día de hoy si alguien está predicando otro evangelio diferente un evangelio de prosperidad como ministerios que se han levantado hoy en día en cierta ocasión unas personas me testificaban en un estacionamiento fuera de unas tiendas me querían vender una rosa morada que era la rosa de sadrón y que supuestamente eran de la iglesia universal esa la de pare de sufrir y en aquel tiempo estaba con una persona en ese instante que tenía diabetes y le platicamos de su situación y en ese rato creo que tenía la azúcar un poco descontrolada y las personas estas dijeron que nuestra vida tenía que andar mal por eso por eso este tenía esa enfermedad porque su relación con el señor no estaba bien que porque si tu relación estaba bien con jesucristo ninguna enfermedad padecerías acuérdense que ese es un evangelio de prosperidad de bendición de sin nada de mala suerte por mirándolo humanamente que todo va a ser color de rosa verdad que no debes de padecer nada ni persecución ni nada lo cual verdaderamente contradice el original el verdadero evangelio si aquí dice que jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre y que no se dejen de llevar por doctrinas diversas y extrañas porque el evangelio verdaderamente es el mismo también ayer y hoy y siempre la doctrina es debe de ser centrada en la doctrina en el fundamento que nos dejaron los apóstoles si hoy en día se predica otro evangelio si hoy en día se levanta una iglesia que verdaderamente no está respetando y obedeciendo la doctrina que tenemos en las santas escrituras que sea anatema la verdad no hay otro evangelio de la misma manera que jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre también el evangelio también su iglesia debe ser la misma ayer y hoy y siempre pero por desgracia por las doctrinas equivocadas doctrinas extrañas que han entrado a la iglesia ya la palabra de Dios ya no es la misma no vemos a través del libro de los hechos y a través de las epístolas toda esa gritería que se mira hoy en día en las congregaciones porque no le puedo decir iglesia que si sea la iglesia de jesucristo quien sabe solamente Dios lo sabe si esos movimientos si toda esa gritería todo ese desorden que ha infiltrado en la iglesia sea verdaderamente de Dios no se mira en las escrituras no se mira verdaderamente ese orden en las epístolas de los apóstoles y el evangelio debe de ser el mismo ayer, hoy y siempre dice tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo porque los cuerpos porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida al santuario en el santuario por el sumo sacerdote los cuerpos de aquellos animales son quemados fuera del campamento por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta y Jesucristo verdaderamente fue crucificado fuera de los muros de Jerusalén él tuvo que salir fuera de la de la ciudad el monte Calvario está afuera de los muros de Jerusalén y nos exhorta aquí salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio porque no tenemos aquí ciudad permanente sino que busquemos buscamos la porvenir esta exhortación a salir fuera también en el evangelio somos exhortados a salir fuera de la religiosidad somos llamados a salir fuera de los ritos religiosos de las ordenanzas de la ley si de esa religión ya en Cristo ya no hay más religión en Cristo hay una relación personal con Dios siempre y cuando el hombre se arrepienta de sus pecados siempre y cuando haigamos ver reconocido nuestra vida de pecado tenemos una relación personal con Dios ya no una religión ya no hay más ritos que podamos hacer nosotros todo lo cumplió nuestro Señor Jesucristo ahora podemos entrar confiadamente hasta delante del trono de la gracia de Dios por medio de la sangre de Cristo que ya fue derramada Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas siempre y cuando reconozcamos nuestra vida de pecado y nos arrepientamos así que dice así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza es decir frutos de labios que confiesen su nombre un fruto digno de fruto de alabanza perdón ay si estoy terrible estoy tomando té de limón con jengibre ay 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 el buenos días Jorge y Sofía bendiciones una persona verdaderamente una persona que se arrepiente y le pide perdón a Dios por sus pecados y se arrima delante de Dios con un corazón arrepentido pidiéndole pidiéndole perdón por sus pecados reconociendo su vida de pecado alaba a Dios es alabado Dios al reconocer verdaderamente nuestra vida de pecado y al arrepentirnos y poner nuestra fe en Jesucristo es una manera de alabar a nuestro Señor si ofreciendo sacrificios de alabanza es decir frutos de labios que confiesan su nombre y de hacer bien y de la ayuda mutua no se olviden porque de tales sacrificios se agrada a Dios de ayudarse de apoyarse los unos a los otros obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quien ha de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es de provecho si se quejan ¿verdad? obedecer a vuestros pastores siempre y cuando te prediquen un evangelio correcto si te predican un evangelio diferente y te predican una religión diferente y te exhortan otra cosa y te dicen y te testifican que Jesucristo es otra cosa de lo que verdaderamente Jesucristo es no tienes que obedecerlos así sean pastores tengamos cuidado la palabra de Dios de la misma manera se observa siempre 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 dentro del temor de Dios es necesario obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres si el pastor los ministros que ministran el evangelio si ministran una sana doctrina verdaderamente hay que escucharlos y hay que sujetarnos hay que obedecerlos si pero si predican un evangelio diferente si te dicen debes de creer que Jesucristo es el arcángel Miguel porque es un pastor debes de creer esa falsedad esa doctrina lo cual la escritura no testifica para nada que Jesucristo es el arcángel Miguel si el ministro te exhorta a que debes de creer que Jesucristo edificó su iglesia en Pedro ten cuidado más vale obedecer a Dios antes que a los hombres si la doctrina está errada no lo creas no lo aceptes no la obedezcas de la misma manera el mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre pero el principal mandamiento de todos es amarás a Dios con todo tu corazón con toda tu alma y todo tu ser si y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo dice honra a tu padre y a tu madre y si tu padre y tu madre te exhortan te dicen a que hagas algo indebido algo que va contra los mandamientos de Dios más vale obedecer a Dios antes que a tus padres terrenales tengamos cuidado si siempre si centramos todo en el temor de Dios y primero que nada en una obediencia absoluta a Dios antes que en los hombres eso nos guardará verdaderamente y analizaremos las cosas que ordenan los pastores o los ministros para obedecerlas o para desobedecerlas el temor de Dios nos guardará es el principio de la sabiduría si tengamos cuidado en una ocasión ya lo he comentado antes llegaron unos individuos a ofrecerle al pastor ahí donde me bauticé un sistema de cómo alcanzar almas cómo llenar la iglesia con ese sistema que les iban a dar esas clases ese material supuestamente iban a llenar la iglesia iban a alcanzar almas en poco tiempo y ese sistema se los ofrecieron por las pequeña cantidad de 30 mil dólares estamos hablando en el 2005 sí bastante dinero 30 mil dólares el pastor este presentaron este asunto delante de toda la iglesia todos se emocionaron pues quién no se va a emocionar de alcanzar almas de tener un templo propio de comprar de poder tener más entradas de dinero y comprar el propio templo para uno su propia iglesia quién no se va a emocionar de eso pero fueron cegados de que no miraron verdaderamente que las almas uno no tiene verdaderamente uno no puede agarrar y comprar un sistema para alcanzar las almas las almas las alcanza el Señor con el evangelio si el evangelio es expuesto de la manera correcta y si el Señor los tiene predestinados para que sean salvos el Señor es el que adhiere a la iglesia a las personas que deben de ser salvas y me acuerdo que yo tuve un debate con el hermano y hablé en contra de esto y le dije ¿qué no dice la escritura? el Señor adhería a la iglesia a los que tenían que ser salvos ¿cómo piensa usted que por 30 mil dólares van a alcanzar las almas y van a las personas van a venir a Cristo? le digo eso no es de Dios y yo nuevo en el evangelio recién bautizado quizás de un mes o dos meses recién bautizado recién en el evangelio me sujeté verdaderamente a mi amor a Dios a querer conocer a Dios que ese era mi deseo y permanecer verdaderamente en comunión con el Señor y hasta un niño verdaderamente conociendo que la escritura dice eso hubiera dado el testimonio de que ese asunto no era de Dios y bueno la mera verdad no me hicieron caso como fui el único que no participé de eso me miraban los hermanos como su enemigo porque yo no le entré cuando ya le concluyeron y agarraron ese sistema más de la mitad de la congregación se fue del templo y esa cosa en lugar de haber sido de bendición fue de maldición creo que el Señor habló al hermano por medio de mí de que eso no era de Dios pero así pasaron las cosas y cuando todos se fueron la mayoría se fue y yo permanecía ahí con ellos fiel con mi asistencia fiel con mis ofrendas mis diezmos a pesar de que yo no estaba de acuerdo con esa cosa y yo puse mi mirada en el Señor porque aquí dice obedezcan a vuestros pastores en ese caso no era de mí no era de los hermanos obedecerlo en ese asunto no era porque eso no era de Dios consideremos eso el temor de Dios para guardarnos y de verdaderamente obedecer siempre y cuando sea de Dios pero seamos astutos y seamos sabios en ese sentido orar por nosotros pues confiamos en que tenemos buena conciencia deseando conducirnos bien en todo y más os ruego que lo hagáis así para que yo o sea restituido más pronto ¿por qué? porque es posible que si era Pablo y estaba en la cárcel por eso dice más os ruego que lo hagáis así para que yo o sea restituido más pronto ¿por qué? porque es posible que él estaba en la prisión en Roma es posible verdaderamente esto testifica que Pablo es el autor de esta epístola aunque no sabemos con certeza pero a lo que da testimonio aquí él estaba en la prisión anhelaba salir que oraran por él para que fuera libre de la prisión y fuera restituido para con ellos para ir a visitarlos para ir a ministrarles pero bueno llegamos al saludo si nos lo comentamos y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo el gran pastor de las ovejas más las por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo al cual sea la gloria por los siglos de los siglos amén si lo ponemos este pasaje de la mano con el otro que perdón que obedezcan a vuestros pastores ¿sí? si vuestros pastores están siguiendo al pastor al gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno y él verdaderamente está siendo guiado por Jesucristo y no se sale de la doctrina de Cristo no se sale de la esencia del fundamento principal del evangelio pues tenemos que obedecerlo si no tenemos que sujetarnos nosotros al gran pastor de las ovejas a nuestro Señor Jesucristo si lo que nos piden los pastores terrenales es algo que va en contra del evangelio de Jesucristo en contra de las cosas que Jesucristo nos ha dejado no le podemos hacer caso no podemos ser obedientes ¿será que por eso la iglesia está como está el día de hoy? porque le hacemos más caso al hombre le hacemos más caso al pastor le hacemos más caso a esas doctrinas falsas doctrinas de demonios que se han infiltrado en los templos el día de hoy creo que sí pongamos nuestra mirada entonces en nuestro Señor Jesucristo escudriñemos la escritura aprendamos y conocamos verdaderamente en una totalidad absoluta la verdad del evangelio y la verdad de quien es Jesucristo y toda doctrina que contradiga esas dos verdades verdaderamente no la abracen no la obedezcan sujétense aquel gran pastor de las ovejas que con su sangre del pacto eterno nos compró perdón y nos redimió con su sangre amén Jesucristo el cual sea al cual sea la gloria por los siglos de los siglos amén os ruego hermanos que soportéis la palabra de exhortación pues os he escrito brevemente sabed que está está en libertad sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo con el cual si viniera pronto iré a verlos saludar a todos vuestros pastores y a todos los santos los de Italia os saludan la gracia sea con todos vosotros él estaba en Roma allá en Italia en Roma estaba prisionero si es Pablo verdaderamente el autor de esta epístola Padre bendito gracias Señor te doy las gracias Señor porque nos has permitido concluir una epístola más Señor que no sea la primera vez más adelante en el futuro le vamos a dar una vuelta para que nos vuelvas a ministrar tú en tu palabra a través de tu palabra Señor hemos reconocido bendito Dios que tú hablaste a los padres antes por profetas por medio de lo instituido por la ley los ritos los sacrificios tú habías hablado antes anteriormente de lo que habías de hacer por medio de Jesucristo todos los ritos de los sacrificios apuntan a nuestro Señor Jesucristo a la propiciación perfecta para apaciguar la ira tuya Señor contra la humanidad contra el pecador esa propiciación esa propiciación uno puede tomar de ella para apaciguar tu ira para contra nosotros por pecadores cuando nosotros nos arrepentimos de nuestra maldad reconocemos nuestro pecado Señor hemos mirado Señor que Jesucristo verdaderamente es un sumo sacerdote y está sentado a la diestra tuya Padre y Él es el que intercede por nosotros y su sangre da mayor testimonio que la de Abel su sangre clama mucho mejor porque su sangre verdaderamente fue de un sacrificio sin defecto perfecto en santidad absoluta en obediencia a ti Señor por la cual Señor por ese sacrificio hemos sido justificados y santificados Señor ante tu presencia por la sangre de Cristo no porque nosotros seamos buenos somos pecadores Señor verdaderamente cubiertos por la gracia tuya por tu misericordia y por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado porque separados de ese sacrificio verdaderamente no podemos venir a presentarnos delante de ti por nuestras buenas obras por nuestra fidelidad a diezmar a ofrendar a leer tu palabra a permanecer en la iglesia nada de eso sin la sangre de Cristo Señor nos sirve gracias te pido Señor que todo lo que hemos estudiado que este estudio está disponible ahí Señor en el YouTube Padre para aquellos que quieran verdaderamente volverle a dar una repasada Señor y quizás tú les ministres más todavía de lo que alcanzamos a cubrir porque hay muchas riquezas bendito Dios sella tu palabra a nuestros corazones que verdaderamente lleve cambios drásticos en nuestras vidas que aprendamos Señor a sujetarnos en obediencia al nuestro sumo sacerdote al gran pastor de las ovejas a Cristo antes que a los pastores terrenales si su doctrina está centrada en el Evangelio y en la verdad de quien es Cristo Señor la obedeceremos pero si no nos quedaremos Señor con nuestra mirada fija en la verdad de quien es Cristo en nuestro sumo sacerdote en nuestro pastor Él es el que nos guía toda verdad por medio de su Espíritu Santo guarda tu pueblo Señor de que no caiga Señor en engaño aquellos que están Señor cegados y han seguido movimientos religiosos doctrinas equivocadas doctrinas erradas Padre te ruego que con el poder de tu Espíritu Santo les abras los ojos y los guíes en tu verdad Cristo es la verdad y la verdad de quien es Jesucristo y de lo que tenemos en Él es el fundamento perfecto en el cual debe de estar edificándose tu iglesia bendito Dios tuyo es el reino tuyo es el imperio tuya es toda la gloria y la honra gracias bendito Dios gracias gracias infinitas gracias bueno a ver así que les llovió toda la noche por allá Sofía en Chihuahua si ok se nos hace difícil verdaderamente yo creo que a todos de una manera de otra se nos hace difícil creer en el Evangelio porque nuestra carne verdad es la que está gobernando nuestra intelecto humano este vamos a orar por ellos que la luz del Evangelio resplandezca en sus vidas no cabe otra no cabe duda Padre bendito mira Señor la oración de Sofía Padre por su hijo Daniel y Irving Señor que crean Señor que los alcancen Señor que el Evangelio que la luz del Evangelio resplandezca en sus vidas Padre Señor te pedimos Señor que tu Espíritu Santo vaya a sus vidas y los convictes de su vida de pecado que tu Espíritu Santo vaya y haga su propósito para el cual tú lo has enviado Señor quizás te hemos estado pidiendo mal pero es la convicción de nuestra vida en nuestro pecado que nos hace recapacitar y reconocer que nos falta verdaderamente el perdón de Dios en nuestras vidas quizás lo único que mira a Él es una religión Padre pero no mira verdaderamente el pecado la maldad de su vida el estado de muerte de condenación en el cual se encuentran Padre te pedimos que tu Espíritu Santo vaya y los convictes Señor active la conciencia en sus vidas en sus vidas active la culpa de sus obras que no te agradan a ti delante de tu presencia Padre que les hables por medio de sueños Padre que les hagas ver las cosas venideras la condenación y la salvación la culpa y la justificación Señor que les hagas ver la necesidad que tienen de Cristo Señor te lo pido mi Dios en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén una de las cosas que creo que es eso yo uso mucho el ejemplo de la quimioterapia yo puedo creer en la quimioterapia puedo creer que es un tratamiento para el cáncer lo puedo creer pero si no reconozco yo que tengo cáncer a mí la mera verdad la quimioterapia no me interesa no la necesito no la ocupo pero si supiera que tengo cáncer entonces si si reconozco esa realidad en mi vida si fuera así entonces si me sujeto al tratamiento entonces si lo aplico entonces si lo tomo de la misma manera la salvación las personas se creen que son salvas porque no son tan malos porque piensan que ellos no son pecadores verdaderamente y mientras esa verdad no la reconozcan la mera verdad no tienen interés del evangelio una persona que sería sería un tópico muy bueno para hacer en el siguiente estudio creo que voy a voy a ver si a ver cómo le pongo es necesario es necesario sí para ser salvo es necesario reconocer que necesitamos ser salvos voy a buscar referencias quizás sea nuestro próximo estudio y después nos agarramos con otro libro creo que voy a vamos a estudiar el libro el evangelio de san marcos creo que tenemos que pasar mucho tiempo en el evangelio de san marcos cuando salga un tópico lo cancelamos y nos nos pegamos al evangelio de san marcos bueno me tengo que ir les pido disculpas por esta tos tan terrible no se hay muy agradable que digamos en el video perdónenme por favor soy medio chocoso para el clima si es que se puede decir así en lugar de delicado cuando hay cambios drásticos de clima me afecta si hace calor me afecta si hace frío me afecta amén amén jorge bendiciones amén pues aquí mira un poquito catarrados pero adelante bueno que dios les bendiga tengo que irme tengo que ya mi esposita me está esperando bendiciones que la gracia de nuestro señor jesucristo se perfeccione en nuestras vidas y acuérdense antes de obedecer a un pastor terrenal si va en contra de la doctrina verdadera en contra de la verdad del evangelio en contra de la verdad de quien es jesucristo más vale verdaderamente obedecer a dios que a los hombres y es verdad que la palabra exhorta que obedezcamos a los pastores siempre y cuando ellos estén obedeciendo la palabra de dios pero si la contradicen aguas más vale temer a dios que hacerle caso al hombre pecador como todos nosotros amén bendiciones se despide de ustedes el hermano y nos del ministerio sendero de luz y esperanza bendiciones de luz y esperanza de luz y esperanza